Nosotros los hombres somos muy cuidadosos con la prenda superior y con las prendas superiores. Camisa, corbata, saco, chamarra, suéter. Pero generalmente estamos olvidando del pantalón. Y el pantalón es una prenda que debe quedar perfecta. Yo soy Ricardo Domínguez, soy su amigo y estamos en Estilocracia. Donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, estamos hablando de la prenda inferior, de los pantalones. El pantalón debe quedar exactamente en un largo que quede arriba. O exactamente en donde comienza el zapato y baja un poco hacia el tacón. En el caso de los pantalones formales. En el caso de los jeans o los skinny, jeans o de los pantalones skinny, sí deben quedar arriba de donde comienza el zapato. Eso es una parte importante del largo. Pero en donde yo quiero enfatizarles algo es en la manera en que usamos los bolsillos de los pantalones. Cuando los llenamos de cosas, se abultan los bolsillos y se ven muy mal. Yo les sugiero que no use una billetera en los bolsillos de enfrente. En todo caso, use un clip, un clip como este, para guardar sus billetes y algún documento. Y eso es todo lo que debe de hacer. Y en los bolsillos de atrás no debe usar cosas que los abulten. No los abulte demasiado. Un pañuelo en uno, un pañuelo en otro bolsillo y su billetera. Pero procure que su billetera no sea de la que se doblan en tres. Que sea una de las que se doblan nada más en dos y que sea delgada. Para que no le abulte los pantalones. Traer los pantalones abultados no es exactamente un asunto de buen estilo. Básicamente es un asunto de echar a perder el buen estilo. Y eso es algo que usted debe cuidar mucho si quiere que su imagen sea perfecta. Y en ese sentido de las prendas inferiores están los calcetines. No estoy hablando de los calcetines que pueden ser happy socks o muy serios o muy formales. Sino de los calcetines que con el paso al caminar se van bajando, bajando, bajando. Y quedan casi hasta el tobillo. Ese tipo de calcetines yo creo que debemos desecharlos. Hay calcetines que tienen muy buen material, muy buen elastano. Que llegan arriba de la pantorrilla y que no se bajan. Esos son los calcetines que debemos usar para que cuando estemos sentados y crucemos la pierna no se vea que traemos los calcetines al tobillo y que se ve la parte de la piel de nuestra pierna. Porque eso no es exactamente una cuestión de estilo. Más bien es una cuestión que deteriora severamente el estilo. Cruzar la pierna y mostrar un calcetín arrugado y parte de la piel realmente no es lo que se espera de un hombre que conoce cómo vestirse. Y ya al finalizar, para terminar con las prendas inferiores, los zapatos deben estar perfectos. No deben tener arrugas. Si esos zapatos están arrugados, de veras deséchalos. Porque no tienen remedio. Un zapato ya muy arrugado, por mucho que lo planche un zapatero, no va a quedar bien. En la primera puesta, va a volver a tomar las arrugas. Eso se lo digo yo como fabricante de zapatos. Un zapato ya arrugado, mejor deséchelo porque no le va a servir para andar bien arreglado. Eso es todo lo que tengo que decirles por hoy en estos pequeños detalles en los que seguiremos insistiendo todo el tiempo. Y les quiero agradecer muchísimo su atención. Recordarles darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de Únete, pulsarlo para que se una a nuestra comunidad. Muchas gracias.